Después de que varios sectores se pronunciaran en contra del traspaso de los aportes de las AFPs a la gestora pública, el gerente de inversiones de esta entidad asegura que existirían aspectos fundamentales que darían seguridad a los aportantes respecto a la migración de sus aportes. Garantizar los aportes de la seguridad social y de cada uno de los trabajadores. El primero, sin duda alguna, es el hecho de que los patrimonios son autónomos. Los recursos tienen un fondo autónomo como tal. No van a ser parte ni de los recursos ni del patrimonio de la gestora. Es un patrimonio separado como tal y es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Segundo aspecto es de que los fondos se encuentran fiscalizados. Existe un órgano regulador que es la Autoridad de Pensiones y Seguros y este órgano regulador como tal ejerce una fiscalización permanente sobre todas las actividades que realizamos nosotros ya como gestora a la fecha. El tercero muy importante es el aspecto del control social. A lo que justamente hablábamos un poquito en la charla es de que nosotros como gestora tenemos que hacer una rendición de cuentas de carácter público como tal. En este momento las CDPs no lo hacen. No hacen una información pública que realiza la gestora, sí. El cuarto, y es el que hablábamos con una pregunta anterior, el tema de que nosotros mismos podemos hacer un control de nuestros aportes. ¿Cómo? A través de este estado de ahorro. Y el quinto candado muy importante es el tema de la auditoría externa. Gracias. Gracias. Gracias.